¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a entrar para adentro y rapidito, quita del medio máquina de guerra Bueno, vamos a darle a juego libre, como no lo voy a elegir a lo que es nuestro Iron Man, como siempre Y mira, mariposa mental, también viene bien porque son los únicos personajes que hacen falta para esta fase Y una vez dentro, vamos a ir al saco, a las tres cosas que hay que hacer Y en primer lugar vamos a salvar a Stanley, que lo tenemos aquí, que lo habíamos visto en el vídeo anterior Y es muy fácil, vamos a ver si he cogido a este, pero voy a coger a otro personaje porque creo que el Mar 7 no tiene... No, no tiene láser, este sí Vamos a quedarnos ahí un rato, que se tarda un poco en reventar Ahí está, bien Vale, pues tenemos a Stanley, que desde luego no es tan difícil porque se ve, se ve, estaba ahí, se ve, se ve, se ve Vale, ahora vamos a reventar uno de tres globos, bueno, son globos, unos adornos de uno de tres Bueno, ya reventé el letredo, pero bueno, no pasa nada Aprovechemos y cogemos todas las monedas también, si tenemos el port, pues lo activamos Si no, pues nos vemos aquí reventándolo todo Un buen consejo, reventarlo todo si no tenéis ningún port de nada Que seguramente hay que irse a esta fase antes que ninguna otra Dos de tres y el tercero de tres Vale, ahí tenemos el personaje secreto que se trata de nuestra armadura Iron Man rompecorazones Creo que esta armadura en Lego Marvels aguanta un poquito más de daño, hace más pupa Bueno, hace más pupa, todas las de Iron Man hacen pupa Bueno, vamos ahora a donde está el ladrillo rojo de masacre Vamos a reventar esto de aquí y caerá una especie de palo Que me parece súper ilógico Puede cualquiera cogerlo con la mano y darle a... Tiene que ser alguien con poder psíquico para coger el palo Porque pesa demasiado y da Vale, pues le damos ahí a la piñata Que cualquiera puede reventar la piñata Y le damos tres veces hasta que de repente... Oh, Dios mío, me da so de regalo la piñata Un ladrillo de masacre Vale Vamos a cogerlo Ahí está ¿Por qué no me...? No le puedo pegar tampoco a masacre Vale, pues dicho esto ya tenemos los tres Salvados a Stanley Conseguido el personaje secreto Y el ladrillo rojo de masacre Así que una vez esto, apretamos pausa Volvemos a Nueva York Guardar y salir Recordar Guardar y salir Y vamos al recuento Oh, perfecto Aquí lo tenemos Me encanta hasta los ojos Los ojos del casco azulados Azulados Uno azul y otro... Otro normal y uno azulados, ¿no? Vale, ahí tenemos más pasta Pa' nada Como siempre digo Pa' nada Porque es que en... Era auténtico otra vez Sobrao Más que sobrao En el marco ahí está todo tal Ya son más de 90 vídeos En esta guía paso a paso Ahí tenemos ladrillo de masacre desbloqueado Y este Sí que lo vamos a ir a comprar Este sí que sí Ahí está 185 Y en el próximo vídeo Hay que llegar a 200 ladrillos dorados Y desblocaremos a alguien en concreto Y también a medida Explicaré algo sobre el mundo libre Como veis así de rápido Ha costado 150.000 No es tan caro Y aquí lo tenemos Hablemos un poquito de ella De la armadura Esta armadura es la número Mar 17 Apodada Rompecorazones Por el nivel de artillería RT Tiene un pecho de gran tamaño Que puede disparar potentes explosiones repulsoras La tecnología repulsora Le permite disparar Haces estrechos y anchos Y genera un escudo repulsor De protección El traje Rompecorazones Fue uno de los convocados por Stark A la batalla contra los soldados extremis De Aldrin Killian Fue controlado En ese momento Por la IA de Stark Los trajes de Iron Man Fueron configurados Solo para el uso de Stark Sin embargo Jane Roddick Incapaz de ponerse uno a sí mismo Fue relegado A la aceptación De un paseo Con el Rompecorazones Como se lo llevó En el aire Un soldado extremis Se pegó a su espalda Haciendo que pierda su control Sobre Rodex El traje fue posteriormente destruido Junto con todas las armaduras Presentes El ladrillo que acabamos De desbloquear Se trata Nada menos Que De la única pieza Que cuesta 5 millones Nada Sobrado Es la pieza por 10 Por lo tanto Va a multiplicar Los 384 Aquí ya tenemos Fijaros Dale pause Y Estras Y lo activamos Aquí está Claca Se multiplicarán Toda la moneda Por 3840 Vamos Una purriada Si ya me sobraba antes Imaginaos Por un segundo Cuanto me va a sobrar De todas maneras Ya hay un vídeo Que se titula En mi guía Paso a paso Dinero infinito Es un gran vídeo Ha tenido una gran fama De hecho si tu pones eso en google Lo encontrarás como en primero Y le ha ayudado a bastante gente Ahí están todos los ladrillos Bueno Todos los ladrillos port Las piezas port Están en ese vídeo Que es la única manera Más fiable De conseguir tanta pasta Vale Tantas monedas Bueno chicos y chicas Esto es todo Espero que les guste Si tenéis alguna duda Ya sabéis Consultadme la yo En cuanto pueda Os la contestaré Y nada Dale like si te ha gustado Suscribiros si no lo estáis Sería eso Un gran apoyo Siempre digo lo mismo En casi todos los vídeos Y nada Espero veros en el próximo Hasta luego chicos Y chicas